En plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista araucano José Vicente Carreño le cantó la tabla al Gobierno Nacional con respecto a la Occidental de Colombia, OTSI, en el departamento de Arauca. También citarán a control político al ministro de Minas y Energía. Diciendo la verdad al Gobierno Nacional para que le ponga coto y le ponga cuidado a Occidental de Colombia. Básicamente lo que les dije fue que 35 años flotando nuestro terreno en Arauca. Y uno ve constantemente, desde que me conozco en esta tierra, que la gente vive quejándose de que la OTSI no cumple con los compromisos adquiridos, con la ley que dice que se tiene que emplear un 30% de la mano calificada, es decir, de técnicos, tecnólogos, profesionales, que en Arauca ya los hay, y el 100% de la mano no calificada. Según el representante de la Cámara por el departamento de Arauca, José Vicente Carreño, la OTSI no contrata ningún servicio con las empresas araucanas. No le está dando la contratación o no le está dando participación en los servicios que ellos requieren a las empresas de Arauca. Y en Arauca ya hay empresas muy bien fundamentadas que cumplen con todos los estándares en calidad, con todo lo que tiene que ser rigurosidad en materia legislativa, cumplen con todo y no le dan las oportunidades. Entonces, lo que me he puesto a investigar es que como que a las empresas de acá le dan como lo último, como las migajas, como lo dije allá en el Congreso. Y fuera de eso lo terciarizan. Cuando aquí hay empresas, por ejemplo, que pueden prestar la parte de alimentos, de perforación, de todo lo que se necesita en materia para perforar un pozo. Aquí no hay el transporte y todo prácticamente lo traen de afuera. Entonces, el reclamo básicamente es ese. También se le solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol y al mismo Ministerio de Minas para que regulen a la OTSI en el departamento de Arauca. Le he pedido a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a Ecopetrol, al Ministerio de Minas, o nos regulan o le ponemos cuidado a esto, la OTSI nos responde cómo está haciendo estas cosas, o de otra manera voy a pedir, y ya lo estoy haciendo, un control político al Ministerio de Minas, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la ACP, la Asociación Colombiana de Petróleos y a Ecopetrol, para que le pongamos el ojo al departamento de Arauca. En otras partes del país sí cumplen. Uno ve en Casanare, uno ve en Santander, en donde han regionalizado y donde la primera fuente para ellos emplear es a las personas del territorio. Aquí no lo hacen. Aquí lo que yo he podido hablar con los empresarios es que no contratan las empresas de acá, porque al contratar a las empresas de acá, pues esos mismos empresarios contratarían la mano de obra del departamento de Arauca. Aquí ya no pueden seguir estigmatizando como hace 30 años que era un departamento entonces permeado por la guerrilla, que era un departamento que no había mano calificada, que la gente no conocía del tema petrolero. No, ya hay, ya hay gente que conoce, que ha estudiado, que se ha preparado. Y si es en el tema por los temores supuestamente de seguridad, pues ahí están los centros de seguridad del Estado. Para el líder político, los habitantes del departamento de Arauca necesitan empleo y en los complejos petroleros se genera muchos empleos y los araucanos no son tenidos en cuenta. Y Arauca necesita hoy la mano de obra, no hay empleos y ella es una gran generadora de empleos o si puede estar generando 1.500 empleos con todas sus empresas contratistas. Pues habrá que ver cuántas personas del departamento de Arauca están trabajando en esa empresa. Yo me atrevo a decir que no serían arriba de 200 personas, 300 personas. Entonces, y si es así, pues que me demuestren. Ya les he solicitado por escrito, estoy dando que me respondan. No lo han hecho, pues buscaré las otras instancias, las instancias que siguen, para que otros sí respondan. ¿Cuántos empleados tienen y cuántas empresas contratistas tienen y cuántas en esas empresas, hombres y mujeres del departamento de Arauca, trabajan con ellas? ¿Y dónde residen? Que a eso me voy a dedicar, a ese control. Cuatro representantes a la Cámara de otros departamentos del país se han puesto en contacto ya con José Vicente Carreño para llegar en bloque el día del debate. Inmediatamente hice la constancia. Me han llamado tres, cuatro congresistas del resto del país, de Santander, de Norte de Santander, uno de Casanare, para que nos sentemos a cuadrar cómo va a ser esa cita que le vamos a hacer a control político a quienes acabo de nombrar. Es decir, al Ministerio de Minas, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la ACP y, por supuesto, Ecopetrol. Entonces, ya se me está uniendo un bloque de congresistas que también ven afectados los intereses de cada región. Por ejemplo, uno de Santander, uno de Norte de Santander y uno de Casanare. Ahora habrá que esperar qué sucede en el debate de control político al Gobierno Nacional sobre la petición de los araucanos que la OTSI debe contratar la mano de obra.